El teatro es un espacio sagradísimo de libertad, de juego, de encuentro. Tenemos la hermosísima y única oportunidad de meternos en la piel de otros y contar historias que transformen, que muevan a ese otro. Para que ustedes puedan ver teatro de alta calidad en un escenario, pasan muchísimas cosas, involucrada una cantidad de gente, pero enorme. Y eso es lo que hace que el acto creativo se dé cuando todos trabajamos por el mismo objetivo. Hoy celebramos el aniversario número 60 del Día Mundial del Teatro. Es una fecha importantísima, no solamente para quienes hacemos teatro, sino para quienes lo ven, para los sponsors, para las fundaciones, para el ser humano. ¡Gracias!